Pachito Santos Uribe Era un clon más afín Pacho tuvo que resignarse, aunque alcanzó a protestar Uribe tiene la costumbre de respaldar y luego arrepentirse Así le sucedió a Liliana Rendón Una furibista con todos los fierros Quien creyó que tenía el respaldo de Uribe para la gobernación de Antioquia Doña Liliana hizo campaña uribista Uribe decidió hacerle a Liliana la misma operación que a Pachito Aunque era un poco difícil por asuntos de género Entonces decidió descabezarla Se dice que la campaña del Centro Democrático Está angustiada porque la candidatura de Pacho a la Alcaldía de Bogotá no arranca Se dice también que ya están pensando en respaldar a Peñalosa Uribe tiene pues el dilema de hacerle de nuevo la operación a Pacho Pero parece que ahora quiere descabezarlo El asunto es cuando Y de modo que Pachito no sienta la operación El entusiasmo de los uribistas por Peñalosa Peñalosa tiene sentido Si bien no es un clon tan fiable como Pacho Es también un uribista Peñalosa puede parecerle a los uribistas un buen candidato Pero para los bogotanos Peñalosa es un bolardo peligroso Recordemos un poco Es la siguiente confesión de Peñalosa Tengo una inteligencia como lenta Es como a los tres días en la ducha que me doy cuenta De que es lo que debí responder Por eso tengo en la ducha una libreta especial Con hojas especiales para notar lo que se me ocurre Porque uno en la ducha piensa mejor Una amiga nos envió el siguiente video Advirtiéndonos Cuidado con Peñalosa y sus bolardos Se dice también que dice que Peñalosa es un buen gerente Pero desde aquí lo dudamos Porque según sus mismas declaraciones Él es lento de inteligencia Peñalosa es tan lento de inteligencia Que en su alcaldía se le olvidó el metro Osuna le advierte a los bogotanos Sobre el futuro de la movilidad Si llegase a ser Peñalosa de nuevo alcalde ¿Será que los bogotanos no recordamos Los bolardos estorbando la movilidad Y el negociado de las losas de Transmilenio? Y entonces la ciudad se llenó de bolardos Pero no como las ciudades europeas Porque aquí los andenes son disparejos Y llenos de desniveles Además en las ciudades europeas hay parqueaderos Pero este berraco dejó a la gente sin opción ¡Extreme Games! ¡Eso ya está igual a Londres! Nos vemos en el próximo Teclado Político Esperamos sus trinos y comentarios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!